Campeona con Barça ¡Ay, maravilla! ¡Mirá arriba, mirá arriba, mirá arriba! ¡Viva la pasión! ¡Te descubrí los que miran atrás! ¡Con ahí para 20-24! ¡Y le seguimos contando el granito día! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Nuestro tubo! ¡En la tierra! ¡No! ¡Ay, maravilla! ¡Viva la pasión! ¡Ay, caray, caray! ¡Pon esta bandera! ¡Tierras! ¡Carolina Riesque! ¡María Secobar! ¡Vamos, Carolina! ¡Vamos, Javi! ¡María Secobar! ¡A De Seguilinga! ¡Descantaristi! ¡Tierras! ¡Una domination! ¡Figuras! ¡Bienvenida! ¡Que les espera! ¡Vamos, querés, eh! ¡Neste carnaval! ¡Oh! No puedo pintar y lo puse en el río, en el color de la noche sobre la piel. Y es muy feliz cuando me hablo dichoso en el amigo de José. Un sitio interminable, una que rotaba, colombiana y un gran que se contagia, te amanece, te amanece. Te amanece, te amanece. Te amanece, te amanece. Te amanece, te amanece. Y arriba de todos. Te amanece, te amanece. Te amanece, te amanece. ¡Ojalá! Señoras y señores, para todos ustedes, desde el corazón de José Monrientes y para todo el país, ¡Llega la campeona comparsa! ¡Ay! ¡Vamos aquí! Quintando bandés, pintando una cojadera, de mi planté color. ¡Vamos, Mari! ¡Vamos! 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 Y representando a toda el país africano. ¡Vamos! 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 Noelia Karen, viene arriba. Y las mesas de los corpos del gran del empuje. De los corpos oficiales, ¡venden en un encuentro! Noelia Y Karen, vienen arriba. ¡B baila, baila, baila! Y representa a la esp Caitlyn.. Roby Baina,¡vamos Roby! ¡Vaná! ¡Baila! 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 Ahora sí se viene el show. ¡Baila! 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 ¡Gracias!